La verdad que bien, contento, ilusionado, porque la verdad que aparte de Julissa tengo dos atletas más y que hayan clasificado tres para los Juegos Olímpicos, la verdad que es gratificante. Hemos hecho la mitad del trabajo, ahora queda lo más importante que es conseguir lo máximo, venimos a por todas, no descartamos ninguna medalla, no descartamos nada, lo que pasa es que sabemos que son 16 top dentro de los Juegos Olímpicos y cada combate será una final. Pero bueno, ella viene animada, viene motivada, viene bien entrenada, ahora ya tenemos que ultimar las últimas dos semanas, pero creemos que llegamos bien, luego pase lo que pase ya esperemos que sea bueno. Tres deportistas bajo tu mando, uno es peruano, el otro asumimos que es de Gabón, por eso tienes la casaca puesta y la gente se preguntará por qué Juan Antonio, que es español, tiene el tema de la camisa, bueno, la casaca puesta de ese país. No, simplemente es muy sencillo, el chico de Gabón clasificó primeramente por ranking, ya el diciembre por ranking entre los primeros y clasificó directo, entonces yo ya estaba acreditado por Gabón, si hubiese sido Julio, Panamá, que es Carolina, también hubiese pasado lo mismo, hubiese visto la primera que hubiese clasificado, fue Gabón, entonces yo estaba acreditado por Gabón, y ya se hizo todo para que sí clasificaban, pues moverlo todo porque es complicado, porque ya si estás acreditado por un país, normalmente no dejan hacer de coas de nadie más. Pero bueno, cuando ya clasificó Yurisa y Carolina, la chica de Panamá, pues entonces yo ya moví hilos, hablé con los presidentes de cada federación de taekwondo, ellos se movieron con los comités olímpicos, hablaron con el COI, y el COI les dijo que si hacían una carta diciendo que no tenían ningún problema que el COAS Juan Antonio Ramos acreditado por Gabón hiciese de coas de las respectivas atletas, no habría ningún problema, pero sobre todo Gabón porque era en el país que estaba acreditado. Todos los comités olímpicos hicieron esa carta y no hubo ningún problema, y el COI ha dado el consentimiento, y no sé si será la primera vez o no, pero creo que nunca ha pasado este caso, pero bueno, la verdad que estoy muy contento y agradecer todo al COI y a los comités olímpicos respectivos de cada país y las federaciones por el trabajo que han hecho para que yo pueda hacer de coas de los tres atletas. Bueno, tú conoces a Yurisa hace mucho, tu esposa también, que ha sido incluso medallista olímpica, han hecho también como una especie de familia, ¿no? Como este tipo de entrenamiento, Yurisa está hace mucho con ustedes, confiando en ustedes. Sí, la verdad que bueno, yo a Yurisa la conozco desde el 2011-2012, y para mí no es mi atleta, no es mi alumna, como se puede decir, la verdad que es amiga mía desde entonces, y como tal la queremos, ¿no? Como una verdadera amiga, y luego claro, al momento de entrenamiento es la atleta y tiene que hacernos caso como, pero bueno, ella es muy respetuosa, es muy humilde y muy trabajadora, y la verdad que la relación que tenemos entre ella, mi mujer y yo es, pues eso, de amistad, aún así que mi mujer y ella han sido rivales, pero eso han sido rivales en la pista, pero luego son muy buenas amigas y se ayuda mucho entre ellas.